Hola, vamos a destapar este paquete que nos ha llegado Ya después de dos meses aproximadamente Se ha demorado bastante Este es el empaque que viene Cuando lo enviamos Este lo han enviado desde Beijing Bien, son motores Vamos a ver en que estado están Teníamos expectativas de que fueran los mejores motores que haya comprado Vamos a abrir Antes anda una tijera Veamos que tenemos aquí Tenemos un motor Su bolsita Creo que se muestró todo bastante por el camino A ver si lo revisan Vamos a ver si es aduanas Vamos acá Vamos Bien Creo que sí, ahora sí me ha maltratado durante el camino Una cajita se ha roto De la cajita De los motores son Sky Motores bruseles Autrumers Bueno Consumo Bueno, esto se dañó un poco Bueno, esto viene un poco de conservadito Salen los componentes Entonces estos son los famosos motores Sony Sky Cada uno Tiene un costo de 30 dólares Aproximadamente A 35 dólares Bien Viene un motor en la caja Acá de la caja Así es Viene un motor Acá de la marca Sony Sky Tenemos con sus tres cables Tres cables Viene con sus accesorios para colocar las hélices Y ahora estoy pensando de dónde salieron estas Estas tuercas Bien Le damos a ver Este motor Esto Ok Esto vino sin bolsa Supongo que Lo tienes aquí Bien Bueno, esto vino destapado Que supongo que lo revisaron en las bandas Bien Vieron qué cosa Estaba enviándome Aquí se metió una tuerca Aquí también Bueno Tengo que sacarlos Porque No puedo utilizarlos así Porque tus percas pueden lograr O dañar Alguna bobina Bien Estos son los famosos motores Ahí pueden ver Sony Sky Sony Sky Que son uno de los mejores motores Uno de los mejores De los tantos que hay Más aceptables ¿No? Que Que podemos usar para nuestro prototipo de drone Por ejemplo Lo que vamos a construir ahora es el tricóptero Que necesita mayor fuerza de empuje Estos motores Tienen Máximo 1 kilo 200 gramos de empuje Y el peso alrededor está por los 80 gramos Si También tiene lo que es este La punta Casquillo para hélices Y también tiene Otro sujetador para hélices Del tipo WC Las planas ¿No? Que no Que no son ajustables Bien Este es el video de unboxing De los motores Sonysky De los motores Like Seria X Lo que es el modelo Serial Este sería el X3108 Ahí pueden ver Ahí está X3108 Con una revolución De 900 RPM Por Volt Ahí está Estos motores son muy originales Bien Este Muy pronto Estaré subiendo un video Sobre el test De estos motores Y eso era Todo lo que les quería mostrar Listo Chao De estos motores De estos motores Estaré subiendo un video De estos motores Estaré subiendo un video